En primer lugar, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con vida, verdad y salud. Y así también le agradezco al señor alcalde por tomar en cuenta nuestra comunidad, que es Chiquiacú. Y con todas las personas que están presentes, bienvenido aquí en Chiquiacú. Pues gracias a Dios, Chiquiacú, contamos, antes no contábamos con los alumnos, verdad, pero ahorita, gracias a Dios, contamos que ese pequeño salón, pues cualquier cosa, señor alcalde, o cualquier institución que les pueda servir, pues aquí está. Hola, bienvenido aquí en nuestra comunidad y así también le agradezco a todas las personas que presento, a mis compañeros, a tu joven, a los maestros, que tenga calmo de ustedes, muy buenos días. Como le digo, gracias a Dios, estamos bien, le agradecemos al señor alcalde por tomarnos en cuenta este día. Como le digo, Chiquiacú, pues les espera cualquier persona, cualquier institución, con los brazos abiertos. Gracias por el tiempo.